la guía TT RPG estas son las siglas para tabletop role playing games o para que no nos enredemos mucho, juegos de mesa de rol, de Tomb Raider Shadow of the Truth, confirma que Crystal Dynamic trabaja para disculparse por los orígenes colonialistas de la franquicia mis amigos, cuando yo les he dicho a todos ustedes que porquería lo que sacan hoy en día que todo lo que están sacando es permeado por esto de la agenda de la corrección política por la presión de los puntos ESG y lo de diversidad equidad e inclusión es porque todo lo que están sacando está permeado por los puntos de diversidad, equidad e inclusión y por los puntos ESG sin temor a equivocarme mis amigos, miren que porquería este asunto ahora resulta que es un problema la actividad de un personaje ficticio y quieren cambiarle su connotación porque les encanta mezclar la realidad y la ficción porque lo único que les interesa es llevar el mensaje de la corrección política esta tontería miren que horror miren que horror esto pero bueno vamos un poco más allá ustedes recuerdan que en estos días estuve hablando y saqué este videíto lo voy a dejar recomendado en la parte superior derecha de sus pantallas en donde colocamos aquí BAFTA nombra a Lara Croft como el personaje de todos los tiempos la más icónica de la historia ya ustedes se van a dar cuenta por qué ya ustedes se van a dar cuenta cómo todo tiene relación ya se van a dar cuenta porque decidieron a esa a ese personaje ponerlo por sobre todos los demás incluso mis amigos si ustedes ven los comentarios que ustedes han dejado en este video de BAFTA nombra a Lara Croft ustedes se van a dar cuenta los comentarios si no fuese por Mario no existiría Tomb Raider Mario salvo los videojuegos más es el Mickey Mouse de los videojuegos y los ponen en el segundo puesto Mario debería ponerlo en primer puesto porque todo el mundo conoce al fontanero italiano pues claro que no ven la enorme cantidad de juegos mercancía e incluso parques de diversiones que tiene la gente 47 y Lara Croft y así sucesivamente porque mis amigos ya ustedes se van a dar cuenta cuál es la realidad de todo esto porque nombraron a Lara Croft como personaje icónico el más reconocido y el más importante en la industria de los videojuegos en el último intento de la incesante obsesión de la industria occidental de los videojuegos por la señalización innecesaria de virtudes la guía del juego de rol de mesa de Tomb Raider Shadow of the Truth ha revelado que el actual desarrollador de la franquicia Crystal Dynamics está trabajando activamente para disculparse y distanciar la serie de acción y aventura de sus raíces colonistas what the heck podemos estar diciendo aquí podemos estar todos mandándonos la mano a la cabeza diciendo esta gente estos progres son muy aburridores son tontos como una piedra y aburridores como yo que sé un gallinazo parado en un poste mirando el atardecer así son así de aburridores y gallinazos es porque les encanta pegarse de 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 todo lo exitoso como carroñeros que son vamos a continuar entonces que pasó desarrollado por el estudio de producción TTRPG Heavy Hat Productions a quien los lectores recordarán como el estudio detrás del título despertado Superwalk Tercy Sword Lesbian y a propósito yo hice un video aquí en el canal y me lo borraron Tomb Raider Short of the Truth pone a los jugadores en el papel de buscadores de la verdad escritos en el juego como contemporáneos de Lara Croft que se esfuerzan por revelar conocimientos ocultos durante mucho tiempo y frustrar a aquellos que roban y explotan artefactos para su propio beneficio si mis amigos como le están escuchando ustedes ahí como le están leyendo ustedes ahí resulta que han sacado un juego de rol de mesa sin Lara Croft porque es un personaje que les está jodiendo porque ya lo metieron con una connotación supremamente estúpida como la mente de los progres y ya ustedes ven la plantilla del juego del diseño de los personajes aquí está mire un cuarteto de buscadores de la verdad reunidos en la portada de Tom Raider Shadow of the Truth de 2025 Evil Hat Production esto es cortesía de ellos o sea han utilizado la figura de Lara Croft la historia de Lara Croft para decir no nos interesa Lara Croft no nos interesa su origen porque como se los he dicho yo aquí en el canal a estos locos no les importan los personajes no les importan las historias no les importan los universos solamente se pegan como sanguijuelas para chupar la fama y después salir con algo que no es solamente el rótulo porque ahora estos son defensores de hey es que está mal saquear tesoros vuelvo y lo digo los social justice terceros de Pudin Huerto son las personas más aburredoras del planeta son la policía del humor son la policía de la historia y ahora vemos otro hermoso cambio que le están dando a una serie muy querida ya van viendo porque les dieron el premio a Lara Croft porque todo esto que la gente pensaría o los voy a decirlo así como me sale y me sale el corazón así consumidores pasivos consumidores que no piensan que se conforman con lo que les dé esas personas dirían no hay ningún problema pero ustedes que están viendo el video y ven todo el cuadro desde la distancia ya ustedes entienden porque le dieron a Lara Croft el premio dentro de una organización altamente progre ya saben porque les premiaron ya todo tiene sentido si ustedes lo comparan con este video que hice apenas hace cinco días y aquellos miren aquellos que no han visto el video paren este video y vayan a la recomendación en la parte superior derecha de ustedes para que entiendan que fue la premiación y comprendan un poco más el alcance de lo que estamos viendo acá porque mis amigos miren esto es horrendo esto es horrendo pero ya entienden por qué vamos a continuar entonces esta gente que es lo que lo que ha hecho con este fin en un aparente intento de evitar que su trabajo sea problemático Evil Hat Production incluyó un descargo de responsabilidad en la guía del juego explicando a los jugadores que si bien la franquicia Tomb Raider se basa en la idea de ser un arqueólogo explorador desde entonces Crystal Dynamics o sea los dueños de la franquicia Lara Croft se habían movido para distanciar a Lara Croft y sus futuras aventuras de su concepto original titulado incursiones y colonialismo el descargo de responsabilidad como se descubrió en una de las primeras versiones de prueba del juego comienza abro comillas que es entonces una incursión y como refleja las prácticas coloniales las incursiones como se muestran en los juegos e historias originales de Tomb Raider implican ir a tumbas antiguas y sitios históricos de diferentes civilizaciones y adquirir artefactos opera bajo el supuesto de halladores y guardianes que otorga a los asaltantes los medios y el impulso para reclamar la propiedad de los artefactos independientemente de si tienen algún derecho histórico o cultural sobre el tesoro cierro comillas y vamos a entrar a analizar esta estupidez estamos ante un juego de ficción y nos dan esta cátedra moralista estúpida y tonta porque recuerden a estos subnormales les encanta mezclar la ficción y la realidad para el mundo real están las leyes esos como los que quieren aquí en Colombia sacar ese naufragio de no me acuerdo de que galeones hay aquí que se maten entre ellos ahí están las normas y las leyes ya ellos verán pero entonces si yo voy a hacer un juego de rol para ir a sacar ese galeón entonces me van a caer en la justicia por estar jugando un juego de rol donde yo quiero sacar y quedarme con eso eso es estúpido es que es que es un sinsentido pero eso es lo que están planteando aquí le han quitado todo lo divertido todo lo interesante al universo de Lara Croft para ponerle semejante estupidez para no herir las susceptibilidades de los poquitos gelatinosos por Dios esto es lo que se ha transformado la franquicia de Lara Croft así que recen recen y mejor dicho no tengan ninguna expectativa si van a lanzar algún pronto videojuego de Lara Croft porque Crystal Dynamics que son los que tienen al parecer los derechos de la saqueadora de tumbas más hermosa pues les ofende que sean hermosas que sean atractivas y que saquen tumbas en una historia ficticia vaya por Dios vamos a continuar con esta subnormalidad entonces aquí está la captura que hacen estos idiotas colonialismo válgame Dios en fin continúo y abro comillas los juegos posteriores lanzados de la franquicia comenzaron a abordar esto haciendo que Lara Croft reconozca sus errores pasados y trate de comprender y mostrar respeto por las culturas y comunidades con las que entra en contacto también ha trabajado para reformar la cultura de los asaltantes y crear conciencia entre sus compañeros Lara ya no decora su mante con artefactos míticos como asaltante su prioridad es buscar la verdad gran parte de este juego está inspirado en su humanidad un personaje ficticio su lucha contra el heroísmo y su tenacidad creemos que los tres aspectos son un componente importante en la creación de un juego que celebra la historia y la cultura y al mismo tiempo reconoce el respeto y el trabajo necesario para evitar en un mundo herido por el colonialismo ay por Dios entonces aquí como chip chombiano que soy como mestizo que soy como descendiente de culturas precolombinas les prohíbo a los de estos sinvergüenzas les prohíbo que utilicen cualquier cultura o cualquier artefacto precolombino al menos del área de Colombia yo no sé si mis compañeros ecuatorianos peruanos de Panamá mexicanos me apoyarán les prohíbo que utilicen porque me siento ofendida si utilizan algo que es de aquí en su jueguito de rol se los prohíbo no quiero no me da la gana de aceptar que pongan algo de las culturas de acá porque me siento me siento me siento saqueado me siento violentado se los prohíbo así así de claro no vayan a poner nada ni de la cultura tairona ni ni de los muiscas de nada no pongan nada de aquí de Colombia no sé si vuelvo y lo repito mis compañeros latinoamericanos indios todos que somos vamos a dejarles que estos sinvergüenzas se lucren con semejante estupidez ya que ya que les ofende o piensan herir susceptibilidades pues entonces que no pongan nada absolutamente nada de las culturas de aquí a ver qué van a hacer entonces mis amigos es una estupidez es una estupidez pero miren hasta qué grado llega la estupidez le han quitado lo divertido a Lara Croft a qué carajos entonces utilizan el el nombre Lara Croft ah porque es que son unas sanguijuelas unos chupasangre para finalizar este hermoso artículo al finalizar su descargo de responsabilidad Evil Hat Productions finalmente afirmó abro comillas en este juego buscamos continuar ese trabajo junto con Crystal Dynamics creando una caja de arena para que cuenten historias que aborden temas colonialistas en el juego y crees tus propias historias de respeto crees tus propias historias de respeto es que son muy sinvergüenzas y apoyo a las personas y culturas que encuentran sus buscadores cierro comillas y vaya fantochada y ya ustedes van viendo porque le entregaron a Lara Croft el premio del personaje histórico dos temas que son completamente diferentes pero que van dirigidos hacia la misma situación y vuelvo y repito yo les prohíbo a los de Evil Hat Productions ya que son tan bien queditas y quieren marcar la medallita de la virtud les prohíbo que utilicen al menos de la cultura colombiana nada porque eso me ofende me siento violentade que estupidez mis amigos que estupidez pero esto es lo que se ha transformado la industria del entretenimiento en la actualidad ya saben la manipulación detrás 1984 a la orden del día esta gente es muy aburrida muy triste porque son feos por fuera y son más feos por dentro su autoestima es inferior al de un trapo mojado y son son frágiles como un cristal porque no tienen carácter mis amigos espero que hayan visto ese video de Lara Croft les recomiendo este otro video para que entiendan y vean que es lo que pasa en el mundo real porque este canal yo no estoy para analizar la ficción yo estoy es para analizar que es lo que hacen con la ficción gente de carne y hueso les recomiendo entonces este video les invito a que se suscriban al canal si quieren ver cómo funciona el mundo y les invito a que compartan el video para que más personas se vuelvan consumidores conscientes yo hasta aquí compraré juegos de Lara Croft porque ya vemos los intereses las intenciones que se mueven detrás de quienes controlan la marca de la saqueadora más mamazota más hermosa del mundo de los arqueólogos mis amigos no siendo más me despido chao Lin que horror qué horror Gracias.